Hola, buenos días, soy Rosa y desde Adria Sacheros queremos informar de un nuevo perfil que estamos buscando. Se trata de un project manager logístico para el sector hospitalario. Nuestro cliente es uno de los hospitales de referencia nacional e internacional y está ubicado en el centro de Barcelona. Se requiere experiencia previa en el sector hospitalario farmacéutico, ya que el puesto ejercerá de coordinador del proyecto logístico para una solución de alta seguridad en el área de medicamento del hospital. Si te interesa participar en este proceso de selección, puedes hacerlo a través de la web www.adeashr.com o enviándome tu currículum a mi email directamente a rcerreiro.com. Gracias. 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 Gracias.